hola cómo están 100 bienvenidos al canal la casa de Funko Pog estoy contento por los 500 suscriptores que tenemos y muy agradecido a mi amigo Jason que fue el ganador del sorteo por los 500 suscriptores valga la redundancia y él se llevó el bellísimo el Green Goblin Venomize el verde venomizado está bellísimo está 10 de 10 ya cuando vaya a Guayaquil se lo voy a entregar personalmente por ahora hoy vamos a hacer la revisión de dos funkos que los compré a un panita de Guayaquil igualmente se llama José Panchana o Panchapox como le dicen en un grupo los mandó así en un cartón aparte más grande y en estos cartoncitos sortas creo que se les llama que vienen los funkos bien protegidos con esta vaina no les pasa en nada si no puedo ni abrirlo el pendejo estoy empezando como saben que me encanta a mí el emperador freezer así que estoy empezando a comprar también a sus tropas chao cartón compramos al gis y al poderosísimo capitán y estos funkos vienen en una pose espectacular de cuando recién llegan a planeta namek de aquí aquí están los cinco pox todos vienen en una excelente pose y tienen un glow muy bonito al menos el gis brilla vacasísimo de ahí lo que es el burdo que dice el burdo pero bueno el burdo no les brilla mucho más que la cabeza y abicún el pelo así que si desaccionó un poquito en esa parte las cajas están 10 de 10 son de exclusivos de ente termen air no pide dar las cajas son idénticas ya probé cómo brillaban pero no he visto sus detalles eso es lo que me muero por eso solamente cogí papá le tomé una foto con el brillo así se para solito pero igual viene con una tremenda base con tres ranuras nada no quiere enfocar las ranuras imagino que son a ver en las patitas de aquí la pata de acá y donde más a tiene algo en el pelo aquí 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 eso ahí fue bellísimo ahí está el poderoso gis vamos a abrir al poderoso capitán guinio que le dio muchos problemas al goku cuando llegó a ver sin anamek igual viene con una base pero igual se para así que no habría problema que venga sin base pero que esto sería la pose ahí iría más o menos vamos a ver le gusta hermosísimo tiene su símbolo en el pechito de fuerza especial su armadura hermosa sus deditos los deditos están como que demasiado largos la armadura en sí desde aquí me encanta el amor así de combate los hay allí me encanta este tiene aquí representan tiene sus venitas no sé si se alcanza a ver nada se puso oscuro no no se alcanza de ver muy bien las venas a ver si le pongo el flash ahí menos bueno ahí se ven las venas sus clásicos cachos parecido a los de freezer en su primera forma o forma base está muy bonito el poderoso gis está más pasado tiene una excelente cabellera igual tiene el símbolo de las fuerzas guinio la textura de la piel está bonita tiene una enorme cabellera están bien bonitos bien bonito estos dos pugs tienen harto detalle en las armaduras el glow si vamos a probar los bacán así rapidito rapidito a ver qué tal vamos a probar con mi lamparita clásica que tengo aquí en la casa vamos a ver el gis primero que todo que es el que el rojo siempre decepciona siempre he hecho la misma pero este es como un naranja neón y brilla excelente caramba brilla también el scooter es un foco este maldito hermoso para allá brilla altísimo vamos a ver el capitán guinio así mismo una pasadita rápida a primera instancia solamente le brilla la cabeza y el scooter pero como yo estuve ya jugando con este punto de aquí tienen que tomarse su tiempo y darle más tiempo de luz al cuerpo para los que se vayan a comprar esta línea no diga a no brilla solo brilla la cabeza de este muñeco feo en la vaina miren ven si le brilla el cuerpo claro que hay que tomarse más el tiempito de cargarlo un poquito más y no es que brilla tampoco wow que brilla altísimo tampoco no miren ven ahí están las fuerzas guinio si brillan están bonitos vamos a ver si conseguimos los demás gracias amigos josé panchana por estas bellezas bien protegidas llegaron 10 de 10 vamos a conseguir los demás hazme un descuento ahí brother listo cuídate gracias suscríbanse hasta luego facebook f se hide f hay gente y cosas y 礼